Y ahora vamos a la polémica sobre la llamada ley del escáner, una concesión aprobada a marcha forzada por la bancada oficialista en la Asamblea Nacional, que le otorga facultades a una empresa privada para brindar servicios de revisión aduanera en siete puestos fronterizos durante 15 años. Para justificar este contrato otorgado sin ninguna clase de licitación, el gobierno alegó que solamente esta empresa, llamada Albimer Internacional, podría hacer una inversión de 20 millones de dólares para instalar los escáneres de alta tecnología, pero la inversión se pagará en menos de 18 meses, pues el negocio generará 18 millones de dólares anuales, o sea, 270 millones de dólares en 15 años. ¿Quién está detrás de Albimer Internacional? Una empresa basada en Panamá, que en Managua parece representada por el bufete legal Consortium Tawada y Asociados, el mismo que representa al empresario chino Wang Yin en la concesión canalera, que viola al menos 17 artículos de la Constitución. ¿Por qué la Dirección General de Aduanas no convocó a una licitación antes de seleccionar de dedo a la empresa beneficiada? ¿Cuáles serían los alcances de la reforma a esta ley que está proponiendo el COSEP y que según el asesor presidencial Bayardo Arce, el gobierno estaría dispuesto a considerar? Para conocer más a fondo el trasfondo de esta millonaria operación y sus implicaciones nos acompañan el diputado de la bancada democrática Agustín Jarquín, el empresario Eliezer Tríos, presidente de la Federación Centroamericana de las Asociaciones de Transporte de Carga y vicepresidente de la Cámara de Comercio y el jurista Alejandro Aguilar, decano de Derecho en la Universidad Autónoma Wang. Buenas noches Alejandro, Eliezer, Agustín, gracias por acompañarnos. Agustín, el gobierno, la Dirección General de Aduanas brindó alguna justificación convincente ante la Asamblea Nacional cuando comparecieron para justificar este contrato. Lo que expresaban, dos cosas. Uno es que era una urgencia, que hay convenios internacionales para que este sistema de inspección no intrusiva o de escáneres estuviera ya instalado en un breve plazo y que la empresa esta que lo ofrecí era la única. Quiero decir, hasta el día anterior fue que se nos entregó la iniciativa de ley, de manera que era difícil que se pudiera uno imponer del contenido y la única explicación que dio fue esa. Los empresarios, ustedes como transportistas, que serán los usuarios de esos servicios, fueron consultados por la Asamblea Nacional. ¿Qué impacto tendría esta ley en la economía y en los servicios que ustedes brindan? Bueno, sí, precisamente la Asamblea nos invitó a la Comisión de Infraestructura, creo que así se llama, nos invitó el día, creo que fue 11 o 12 de junio, pero la propuesta de ley nos llegó como juez, no hubo un tiempo rápido para hacer una revisión más minuciosa de qué se trataba, pero aún así logramos llevar a, a feliz término, algunas ideas principales que se estaban viendo en esa propuesta de ley. Pues una de ellas, que es la primordial, porque nosotros logramos observar rápidamente, que no es la única, pero sí la primera, que tenía más impacto, era el punto 26 que se estaba aplicando sobre las importaciones CIF y el punto 26 sobre las exportaciones FOB. Ahí le hicimos ver, precisamente, el diputado estaba ahí en esa comisión cuando le expusimos a todos los diputados de que no era recomendable imponer un porcentaje al valor, porque si se lo poníamos al valor, prácticamente estábamos trasladando un impuesto. Como Nicaragua está inmersa en estos momentos en unos tratados de integración centroamericana, en el tratado del de recafta, que cada uno de esos tratados tiene capítulos donde más bien se van disminuyendo los aranceles. Se le hizo ver a ellos, se les explicó y que más bien buscaran la manera, a la diputada Yenne, precisamente, se le hizo ver que buscaran la manera de que se estableciera una tasa fija por servicio y por servicio prestado según sea el tipo de mercadería. Ahora, ¿la selección de esta empresa de dedo fue tema de discusión? ¿Eso fue aceptado por el sector privado de esa manera? La verdad que no. Lo que pasa es que nosotros vimos la ley muy rápida. O sea, solo nos centramos en aquellos dos o tres puntos más neurálgicos que mirábamos, que sí tenían mayor impacto, como era el caso del punto 26. Otro punto que vimos ahí fue el tránsito, ¿verdad? Precisamente uno de los temas que está ahora a nivel de Centroamérica con todas las federaciones centroamericanas es que el tránsito, según el acuerdo de integración del protocolo de Guatemala y de Tegucía Alpa, es libre de circulación, libre de impuestos. Y entonces también le hicimos ver que no era recomendable. Es más, se le dijo que había una diferencia de trato nacional diferenciado al trato centroamericano, que es quitar esa parte de ahí. Vamos a hablar en un momento sobre lo que podría implicar el proyecto de reforma que está elaborando el COCEP de esta ley y que el gobierno dice que estaría dispuesto a contemplarlo. Pero vamos al fondo del asunto. Alejandro, uno, el procedimiento de cómo se otorga este contrato y segundo, la esencia del contrato. ¿Quién está detrás? ¿Quiénes son los contratantes? ¿Quién es esta empresa beneficiaria, tanto la internacional como su representación en Nicaragua? Pues fíjate que lo primero que te tendría que decir es que el mundo lleva, Carlos Fernando, cerca de 60 años trabajando en temas de facilitación de comercio, ¿verdad? En temas de eliminar barreras, es decir, al comercio. Y por tanto, todo lo que esto trae no tiene ningún sentido tal como está planteado. Primero. Segundo, desde el año 2001 que se produce el atentado a las Torres Gemelas, comienza todo un trabajo mundial por el tema de la seguridad, del transporte y de la carga, ¿verdad? Que se mueve por el mundo. De manera que este es un tema sobre el que ha habido muchísimo tiempo, pues, como para poder ponerse de acuerdo, como para poder discutirlo. Tercero, es un tema regional, ¿verdad? Porque es un tema que corresponde al SICA haberlo analizado, haberlo discutido. Y si no era posible, finalmente, dentro del SICA, si es que tienes una aspiración de crear una unión aduanera, que es en el proceso en que nos encontramos, como mínimo, para mí, los países del SICA 4 debían haber establecido algún mecanismo que les permitiera emprender este tipo de servicios que, como te digo, no es de ayer que se sabe, ¿verdad? De que era necesario. De hecho, Estados Unidos ha pedido, había pedido hace ya varios años atrás que a partir de 2012 no quería aceptar contenedores que no hubieran sido verificados y creo que sobre todo se ha flexibilizado un poco y Europa está más o menos, es decir, en el mismo plan. O sea que esto viene de hace mucho tiempo, no es una solicitud que surgió de un día para otro. Pero vamos al fondo del contrato. ¿Vos has tenido oportunidad de analizarlo? Bueno, el contrato es un contrato sumamente extraño porque es un contrato que se otorga de manera directa, sin ningún tipo de licitación. Tampoco hay justificación, la explicación que dice el diputado que les dieron de que es una sola compañía la que existe en el mundo. Eso no es cierto, ¿verdad? Luego, el contrato lo que tiene es una empresa que aparece recién fundada en Nicaragua, ¿verdad? Y esta empresa está en manos de otras dos empresas, una asentadas en Panamá, en este caso una que tiene el 5% de la participación. No se trata de una sociedad anónima, es una compañía limitada. Es una cosa inusual porque las compañías limitadas generalmente las forman personas naturales. Pero bueno, eso es una cuestión técnica. Pero más allá de eso, el tema es que hay una participación de un 5% que lo tiene una compañía panameña, que no sé quiénes son los dueños, y otra parte la tiene esta compañía Albimero Internacional que tiene el 95%. Esta es la forma. Y luego el Parlamento, como te digo, pues sin ningún tipo de licitación ni nacional ni internacional. En este caso, por el tipo de equipamiento, evidentemente tenía que haber sido una licitación internacional. Y lo preferible hubiese sido que fuese una licitación para la región, ¿verdad? Para facilitar, como te digo, el comercio. Porque tu gran preocupación como Estado es el siguiente. ¿Cómo hacemos para que tus importadores y tus exportadores puedan tener costos más baratos en sus trámites de exportación? Para no encarecer los servicios que están recibiendo. Hay experiencias, por ejemplo, como IRSA, de servicios regionales que se prestan en toda la región. Era cuestión de buscar, digamos, el mecanismo que permitiera afectar lo menos posible a tus exportadores porque están compitiendo en un mercado internacional cada vez más duro, más competitivo, etc. Y esa debe ser la preocupación fundamental de un Estado. ¿Quién está detrás? No te sé decir porque habría que ir a averiguar en el registro público mercantil de Panamá, pues, quiénes son las personas que fundaron estas compañías allá. Ahora, hay una empresa que se establece en Nicaragua y aparece el bufete legal, el consortium Tawada, estableciéndola. ¿Eso significa que ellos son representantes de los verdaderos dueños que están detrás de esto de Panamá o que son actores en esta operación? Pues, de acuerdo tal como aparecen los documentos, por lo menos del contrato, hay una persona de la firma que representa nada más ante la Dirección General de Ingresos. Por lo tanto, yo no conozco cuáles son los límites en este caso de los servicios que se han solicitado, ni sé quién los contactó, ni mucho menos. Pues, verdad, es decir, pero la compañía tiene sus propios representantes, un señor chileno radicado en Honduras y un par de hondureños más que aparecen ahí como miembros de la junta directiva de la compañía. Esas son las personas que aparentemente, puedes decir, dan la cara, no sé si son accionistas empleados o qué calidad tienen, ni cuál es su experiencia. Lo cierto es que este tipo de cosas es completamente innecesaria, realmente. Cuando vos haces una licitación internacional, la compañía que licita puede estar radicada en Holanda, si vos querés. El problema no es ese. El único problema que se plantea es dónde vamos a resolver una diferencia. Bueno, Miami es un territorio relativamente cercano. Si acaso es necesario constituir, por ejemplo, un arbitraje para resolver este problema. No nos queda cerca a nosotros, etc. Es decir, que este tipo de cosas... Ahora, si esto se hace... A ver, si innecesariamente se hace una selección de dedos de una empresa, habiendo existido la posibilidad de hacer una licitación, uno puede presumir, y de hecho el presidente del COSEP en algún momento dijo, aquí hay algunos sectores desconocidos dentro del gobierno que están favoreciendo este tipo de intereses, están rompiendo el consenso de la manera en que hemos negociado anteriormente, uno puede presumir que hay intereses de otro tipo. Es decir, que hay intereses económicos de tomar ventaja y también actos de corrupción que podrían estar detrás de esta operación. ¿O hay acaso algún resguardo para el Estado de que no hay un acto de corrupción? Mira, lamentablemente eso que señalás, después de toda esta discusión que se ha dado y que se ha podido uno ahondar más, ahora las redes sociales también permiten investigar sobre estos procesos y sobre este tipo de empresas, claramente estamos viendo que si esto queda tal y como está, o que si se reforma solamente el tema este del gravamen del porcentaje, se estaría aprobando un acto clarísimo de corrupción. ¿Por qué? Primero porque, como bien señalaba, hay diferentes empresas en el mundo que producen, además de la empresa que es prestigiada alemana, que produce esta marca de equipos y estos sistemas, hay otras que también lo hacen con igual o mejor calidad. Yo no soy experto en el tema, pero uno metiéndose a internet, encontrarás que hay una cantidad de suplidores. Segundo, que ya en Nicaragua existen diferentes representantes, y eso lo dijo Carlos Lagran en el momento de la presentación, porque hicimos ese señalamiento, que incluso ya suplieron acá de ese tipo de equipos en menor volumen, o sea, más pequeños para el aeropuerto, pero que estas empresas representantes nicaragüenses se quedaban calladas porque no quieren ponerse mal con el Estado. Entonces, esto, estamos caminando en un camino peligrosísimo para Nicaragua, porque no solamente en este caso ocurren estas transgresiones de lo que es el derecho comunitario, de estos acuerdos de gravámenes que se hacen ahora a las exportaciones, etc., que no hubiera de haber, sino que también, además, se hace sin el debido proceso, no se hicieron las consultas debidas, lo cual le da un vicio de nulidad de origen a esa ley. Pero, además de esto, se hace de una manera una contratación directa cuando hay otros que lo ofrecen en el mercado y se puede conseguir segurísimo, con mejor calidad igual, y con mejor precio y mejor tipo de servicio. ¿Qué propone el sector privado, la Cámara de Comercio, el COSEP? La propuesta, están hablando de una propuesta de reforma. ¿Se limita a esta propuesta de reforma a que se suspenda ese porcentaje del gravamen y que se establezca una tarifa fija o el COSEP va a pedir que se anule esta ley y que se abra una licitación? Bueno, mira, tenemos que tener un poco de claridad qué es lo que el sector demanda. Nosotros, el sector comercio, el sector transporte, toda la cadena logística quiere facilitación. Nosotros, en principio, no vamos a estar en desacuerdo de lo que son los escáneres, como tal, porque queremos agilidad, queremos los procesos más rápidos, aduaneros, como se llame, para que la mercadería entre y salga lo más rápido posible. Entonces, por supuesto, si a esto le vamos a poner obstáculos, tanto arancelario o no arancelario, es lo que nosotros vamos a buscar la manera de quitarlo. Y, precisamente, la propuesta, creo yo, en este momento está en manos del COSEP, pero en una comisión técnico-jurídico, donde, precisamente, va a buscar esa forma, va a buscar la manera de que este porcentaje no sea al valor, ¿verdad? O, si es al valor, sea lo más mínimo posible para que no afecte. Porque también tenemos que ver, de que lo hablaba el doctor Aguilar, perdón, Alejandro, de que tiene que ver con los acuerdos de la OMC, los acuerdos del valor GAT. Ya hay un acuerdo donde Nicaragua es firmante de esos acuerdos donde facilitan que Nicaragua debe de ir desgrabando los aranceles. Perdón que te interrumpa. Solo te digo una cosa. Si queda todavía el tema de valores, aunque le bajen la tasa, se sigue violando el GAT en el numeral 8A, que establece clarísimamente que aranceles son aranceles, servicios son servicios. Y los servicios tienen que tener un precio en relación con la prestación del servicio. En principio eso es lo que estamos buscando. El valor de la mercancía que va adentro, nada tiene que ver con la prestación del servicio. Esa es la idea, buscar una tasa fija para contenedores o mercadería que debe ser revisada por Scanner, porque aquí tenemos que ver que no todas las mercaderías son susceptibles a Scanner. Todos los graneles, todas las exportaciones nuestras, como el azúcar o las importaciones grandes, como el maíz, el trigo, no son susceptibles de Scanner. Entonces, servicio, una tabla o un valor X establecido por contenedor, servicio suministrado, servicio pagado. Pero no ponerlo al valor. Supongamos que la presidencia acepta esa propuesta, si esa es la propuesta, ¿estaríamos entonces ante qué resultado? Pues que probablemente que el botín que se estaría llevando el que está detrás de esta empresa en este gran negociado se reduciría en algún porcentaje, pero seguiríamos estando frente a un acto de corrupción. Y por otro lado, el perjuicio que está siendo afectado el Estado, la Dirección General de Urbana, la Dirección General de Ingresos, igualmente estaría afectado. Entonces, ¿la solución es ese tipo de reforma o se necesitaría reabrir integralmente esta discusión? Pues es una buena pregunta, porque el problema aquí es que la corrupción, con independencia de que no hubiera, ¿verdad?, ninguna persona con algún tipo de conflicto de interés detrás de estas compañías, es corrupto desde el inicio mismo. Es decir, el problema está aquí en que el procedimiento mismo es inaceptable. Claro. O sea, el parlamento de un país, de nuestro país, no se puede convertir en un tramitador de contrataciones internacionales que han sido previamente establecidas por cualquier persona, puedes decir, en el país. Y eso no tiene ningún sentido. Y esta es la tercera que ocurre en menos de un mes. Primero fue la concesión canalera, después vino la reforma energética con un memorándum secreto de entendimiento entre la empresa TMI y el gobierno, que nadie conoce, no sé si lo conocieron en la asamblea. Hasta la fecha de hoy, le hemos pedido varias veces, es desconocido. Y ahora viene este contrato. Es decir, pareciera que ya esto se convirtió en un patrón de la manera de gobernar y de establecer negocios desde el gobierno. Pues parece que sí, porque si nosotros vamos a continuar cada vez que aparezca la necesidad de un servicio que debe prestar el Estado contratado de esta manera, es decir, en el que en el último momento el parlamento conoce que ya se cerró una negociación, como es en este caso, es decir, con una empresa que nadie conoce y el parlamento lo único que va a hacer es en un plazo de 24, 48 horas ratificar ese contrato, pues definitivamente estaríamos frente a un patrón de conducta que, como te digo, es corrupto en su origen, con independencia de si la prensa investigativa o alguien puede o no verificar quién está detrás de estas compañías. Gracias al doctor Alejandro Aguilar, el empresario Eliezer Trillo, el diputado Agustín Jarkín. Hay que esperar cuál es la propuesta que hace mañana el COSEP, si el COSEP está decidido a ir a fondo demandando una anulación de esta ley y que se abra un proceso de licitación regional o nacional para que todo esto se haga sobre la mesa y no solamente violando leyes, sino afectando los intereses del Estado.